Venga mi bella Rosita, capullo de florecita Mi alma te necesita para tenerte cerquita Venga mi bella Rosita, capullo de florecita Mi alma te necesita para tenerte cerquita Para tenerte cerquita Sígueme, sígueme Mercedes, alcánzame si es que puedes Que a la vuelta de la esquina me espera otra banquina Me espera otra banquina Sígueme, sígueme Mercedes, alcánzame si es que puedes Que a la vuelta de la esquina me espera otra banquina Me espera otra banquina Margarita Percikata Margarita Percikata Margarita Percikata Margarita Percikata Hermosa dulce María, tú eres mi alegría Por ti la vida daría para una madre cantadilla Hermosa dulce María, tú eres mi alegría Por ti la vida daría para una madre cantadilla Para una madre cantadilla Al pueblo le da calambre porque sufre mucho hambre Para ti dinero y trabajo, qué mala suerte carajo Qué mala suerte carajo Al pueblo le da calambre porque sufre mucho hambre Para ti dinero y trabajo, qué mala suerte carajo Qué mala suerte carajo Música Oiga señor gobierno, hasta cuando la pobreza La vida es un infierno, si falta pan en la mesa Si falta pan en la mesa Oiga señor gobierno, hasta cuando la pobreza La vida es un infierno, si falta pan en la mesa Si falta pan en la mesa Si hay libertad o represa No ocultemos las verdades Hablar raro no es ofensa Peor vender falsedades Peor vender falsedades Si hay libertad de prensa No ocultemos las verdades Hablar raro no es ofensa Peor vender falsedades 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 Gracias por ver el video.